Un par de turistas peruanos sufrieron un accidente en el centro de Mérida al no respetar una señal de alto. Los turistas rentaron un autoveo y transitaban por la calle 84 del centro de Mérida. Al cruce con la 41, el conductor se voló a la señal de alto y al atravesar la vía fue chocado por un versa. Por el golpe, el auto se salió de control y salió disparado hacia una banqueta y se detuvo hasta chocar con una casa. Una persona de la tercera edad sufrió lesiones de consideración al volcar su auto en el fraccionamiento pensiones. El señor iba por la calle 64 para llegar al cruce con la 11A, fue impactado por un camión de color amarillo que hizo que pierde el control, chocó contra un carro polo y volcó. La policía llegó al hogar para tomar conocimiento y el hombre fue trasladado al hospital. Una conductora que transitaba en su vehículo jetas placa ZBG-098A sobre la avenida Remigia Aguilar llegó al cruce con Circuito Colonias y se estampó en la parte trasera de una camioneta tipo Ford. Por el impacto, la camioneta giró y terminó impactada con otros tres vehículos que estaban estacionados sobre la avenida Circuito Colonias. Notivision.